Vamos a hablar hoy de este importante tema, pero antes quiero compartir con ustedes una información porque se está buscando qué regalar, le tengo lo perfecto. Para vos que querés lucir espectacular y a la moda en esta temporada, pues también te quiero dar esta buena recomendación. Mercónica te abre sus puertas con el bazar de cosméticos de las marcas Revlon, All Make Coverkill y Salis Hayset. Tu cita es este 16 y 17 de febrero, sí, dos días para que puedas elegir lo que necesitas en el ramo de la belleza. Estarán en horario desde las 9 de la mañana hasta las 4.30 de la tarde. Así que les esperamos en Mercónica de la entrada al Hospital Lenín Fonseca a mano derecha. Esa era la recomendación que les quería dar a ustedes, pero bien, vamos a aterrizar ahora al tema que nos trae a debates y soluciones. Muchos dicen que el amor depende o la unión satisfactoria de una pareja depende de ese nivel de satisfacción en la intimidad. Cuando ya no hay un nivel de satisfacción, la otra pareja dice, ya no me desea, ya no siento lo mismo, lo mejor es separarnos. ¿Será una justificación esto para que el amor se acabe? Vamos a debatir ese tema con nuestras invitadas que ya están con nosotros. Y le damos la bienvenida a la licenciada Yelba Jarkín, nos acompaña, máster en salud sexual y reproductiva. También la licenciada Nicole Tijerino, especialista en psicología, que siempre nos está orientando. Y le damos la bienvenida a la licenciada Sara Corea, ella es abogada y viene a hablarnos sobre esos requisitos del matrimonio para aquellas personas que desean hoy contraer nupcias o que lo están pensando. Hoy vamos a orientarles también sobre esa posibilidad, nos acompaña del foro de abogados. Bienvenidas a nuestras invitadas y gracias por estar con nosotros, casa llena de damas, de mujeres, compartiendo este tema tan interesante. Muchas gracias. Buenos días. Un placer que nos acompañen. En realidad, queremos arrancar con eso, porque es la pregunta que muchos se hacen. Cuando ya no hay un nivel de satisfacción o no sentís que tu pareja te desea como antes, ¿será que se acabó el amor o será ese motivo para que esa relación de pareja, unión de hecho estable, noviazco, se acabe? Pues no necesariamente, ¿verdad? Desde la psicología no lo consideramos así. Habría que revisar qué es lo que está pasando en la relación, porque recordemos que el acto sexual y las relaciones sexuales mismas, pues sí, tienen que ver mucho con cuánto te deseo, cuánto me gustas y cuánto quiero estar con vos también. Pero no quiere decir que porque no hay esas relaciones sexuales es que no exista amor. Habría que revisar si hay factores orgánicos de alguna enfermedad que puede estar influyendo, si hay factores también emocionales que pueden estar determinando el hecho de que no tengas un acto sexual. Y no quiere decir que el amor se ha acabado. Recordemos que el amor es un sentimiento y no lo definimos nosotros como una emoción, porque la emoción es algo muy fugaz, muy pasajero y muy esfímero. Y el sentimiento amor no es así, perdura más en el tiempo. Entonces aquí se conjugan otros elementos que tienen que tomar mucha importancia en la relación de pareja. Si bien es cierto, el sexo es determinante en una relación de pareja, pero no lo debería de ser todo. Hay otras cosas muy importantes, el diálogo, el poder complementarte con esta pareja, porque relación de pareja es complementariedad. Para llegar a esa etapa, licenciada, es difícil porque hay muchos hombres que probablemente pensarán solo en sexo al inicio y no analizan desde el punto de vista más amplio, más integral de una relación. Y a veces andan buscando solo eso, necesariamente con las mujeres, solamente tener relaciones sexuales. Y cambia con nosotras las mujeres que no necesariamente andamos buscando eso. Al menos nos acompaña la doctora Jarkín también. Claro que sí, es que la satisfacción sexual debe de verse vista desde el punto de vista de todas sus aristas. Vos puedes tener satisfacción sexual cuando te involucras con una pareja, no necesariamente porque ameja a esa pareja. Simplemente en el caso de los adolescentes, como ejemplo, se involucran a veces por curiosidad, porque sus hormonistas andan muy, muy, muy altas. A veces por el uso de las drogas y el alcohol y otros factores que hacen que los chavalos y las chavalas pues se involucren y se entreguen el uno al otro. Y cuando hablamos de satisfacción sexual, también estamos hablando de esa valoración subjetiva que le damos al efecto gratificante que tiene estar con una persona, ¿verdad? Entonces, como decía Jocelyn, no todo tiene que ver con sexo y como decía Nicole también, no todo tiene que ver con sexo. Es decir, uno puede estar satisfactoriamente con una persona, te puede sentir bien satisfecha con solo que la persona te agarre, te abrace, ¿verdad? Y te apapache y vos te sentís satisfecha desde ese punto de vista. Lo otro bien importante es que cuando hablamos de amor, en el amor tienen que haber tres componentes fundamentales que son, uno, la intimidad, es esa convivencia con tu pareja que todo lo quieres hacer junto, esa sinergia con tu pareja. Dos, la pasión, esa entrega que vos tenés hacia tu pareja, que querés estar siempre con ella, pero que además tenés una necesidad de estar unido el uno al otro. Y el tercer elemento del amor, que no debe faltar, es la decisión de compromiso. Es decir, si hay amor, si hay pasión, si hay decisión de compromiso, eso significa que querés con esa decisión de compromiso amar a tu pareja a corto plazo, amarla, pero a largo plazo también amarla por el resto de la vida y tenerla, mantener ese matrimonio vivo, que no caiga en la rutina, que pueden haber altos y bajos en la pareja, pero que el amor lo puede todo, lo supera, ¿verdad? Y si ya no hay satisfacción desde el punto de vista coital, ¿verdad? Porque puede ser que haya una enfermedad, algún problema orgánico, de repente, entonces ya no vas a poder culminar con el acto sexual meramente, pero está ese amor, esa amistad, ese cariño, se ha venido arrastrando por toda una vida con esa pareja. Quiero compartir algunos mensajes con ustedes para pasar con el punto de vista jurídico en esto de las uniones, de los matrimonios. Amor a Xochitl Ocampo, dicen por acá, es mi princesita, es bellísima, así que saludos. ¡Ay, Xochitl! Le están confesando su amor a través de los mensajes acá, en nuestro teléfono del mensaje. Buenos días, pues quiero decirles que yo tengo un problema, y es que no me da deseo sexual, no me siento satisfecha, por favor, ayúdenme. Doctora, ¿por qué cuando termino de tener relación con mi pareja me da flujo vaginal? No sé qué hacer. Y más mensajes por acá. Buenos días, yo tengo una consulta, en mi caso, mi pareja lleva cinco años conmigo, pero ya no es igual que antes, siento que ya no me desea. ¿Será que en realidad tiene a otra o que ya no me quiere igual? Xochitl, tenemos a nuestra invitada también. Así es, licenciada Corea, háblenos un poco entonces sobre esos requisitos que debe de conocer aquel hombre, aquella mujer que desea encontrar nupcias y que están emocionados, ¿no? Cuando están encendidas, se llama del amor. Buenos días, antes que todo, le doy gracias a Dios por permitirme una vez más estar con ustedes. Gracias, gracias aquí a las licenciadas que están dando ese gran conocimiento que tienen sobre el matrimonio, sobre las relaciones. Y es fundamental, ¿verdad?, y requisito fundamental, pienso, entre las parejas antes de que tomen la decisión del matrimonio, es documentarse y estudiar un poco, ¿verdad?, y saber un poco de que el matrimonio no solamente es una relación sexual. Tanto el Código Civil, en su artículo 94, establece de que es un contrato solemne, dice el 94, es civil, un contrato solemne entre un hombre y una mujer, que se unen para toda la vida, ¿verdad?, con la finalidad de procrear y del respeto mutuo. La ley actual de la ley 870, el Código Nuevo de Familia, establece también de que es la unión voluntaria, ¿verdad?, por mutuo consentimiento, ¿verdad?, con mutuo consentimiento, con el fin de la unión para hacer la vida y constituir una familia basada en solidaridad y auxilio mutuo. Pienso que no se contradice eso, está bien claro, y la pareja que va a contraer un matrimonio tiene que saber y tener conocimiento que el matrimonio es para toda la vida. Y estos dos conceptos no difieren de lo que dice y establece la palabra de Dios, que es lo que nos deja el Dios altísimo, que la primera constitución, la primera institución que Él creó es el de matrimonio, porque creó a un hombre y a una mujer. Licenciada, aquí no pasa como en otros países, esta es la pregunta que me surge con esto del contrato del matrimonio, como por ejemplo Jennifer López, creo que puso en una cláusula ahí que el hombre le tenía que hacer no sé cuántas veces tener relaciones sexuales. Aquí se ven esos casos en Nicaragua, porque lo incluyeron dentro del contrato de matrimonio. No, para nada de eso, gracias a Dios. Tenemos un gobierno donde es cristiano, me encanta eso, que establece entre un hombre y una mujer, el respeto establece en las leyes, el respeto es mutuo ante la pareja y eso es excelente. Bueno, entonces no se establece. ¿Los requisitos para aquellas personas que se quieran casar, qué deben de tener en mano? Bueno, el requisito fundamental de estas parejas, antes de hablar de lo legal, deben tener, creer en Dios, poner a Dios como base de su matrimonio. Ese es el factor fundamental, requisito fundamental. Tener conocimiento que van a un matrimonio para toda la vida no es temporal. Y los requisitos legales que establece es certificado de nacimiento, fotocopia de cédula, certificado de soltería, si han tenido divorcio antes, mostrar este certificado de divorcio debidamente inscrito. Si hay hijos que procuraron esa pareja y no han sido reconocidos, también establecerse todos esos documentos para poder hacer los testigos, también los datos de los testigos, minerales de ley de cada uno de ellos. Y ese certificado de soltería que también es algo complejo que hay que tramitar con tiempo a la alcaldía. Así es.